La Iglesia de Santa Catalina de Valencia acogió una misa con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado. En ella participaron inmigrantes y refugiados con sus hijos, que llevaron banderas de sus países, así como voluntarios del Servicio de Ayuda a los Inmigrantes. La Eucaristía, organizada por el Secretariado Diocesano de Migraciones, estuvo presidida por el Arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, quien recordó en la homilía que hay que amar a los inmigrantes. Amor de misericordia, amor de no simplemente mirar, sino identificarse con él. Eso sí que cambia realmente la falta de la tierra. Necesitamos el Espíritu de Dios, que aparece sobre Jesucristo, para que también nos lleva a todos nosotros a evangelizar, a dar la buena noticia a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos, a traer el año de gracia del Señor. El año de gracia es año de perdón, de reconciliación y de unidad. El Cardenal también señaló que la situación actual del mundo apela directamente a nuestra conciencia y tiene que llevar a la conversión. Siempre hubo inmigraciones, es verdad, y es verdad también que son un motor de la historia, pero lo que en estos momentos está sucediendo, con situaciones tan difíciles, es enteramente nuevo. Y apelan verdaderamente a nuestra conciencia, para que nos convirtamos, para que acojamos a Cristo, para que, unidos a Él, seamos buena noticia para los pobres, los refugiados, lo que está necesitado sencillamente de calor y cobijo de hogar. Están necesitados de que sea reconocida su auténtica dignidad personal. Son hijos de Dios, hermanos nuestros, un Dios que no hace distinción de pueblos, un Dios que se entrega enteramente en favor de todos para quitar el pecado del mundo, de la injusticia, del egoísmo, de la división. Tras la misa, los participantes repartieron por las calles del centro de Valencia globos verdes con el lema de la jornada, menores migrantes, vulnerables y sin voz, reto y esperanza. Y compartieron una degustación de chocolate caliente. Además, dentro de los actos organizados para esta jornada, el Centro Arrupe acogió una ponencia y diálogo con Santiago Yerga, abogado, experto en inmigración y colaborador de la ONG de los jesuitas Pueblos Unidos, sobre niños y niñas migrantes, que reunió a diferentes asociaciones y entidades que ayudan a los inmigrantes en Valencia. Actualmente en la diócesis son acogidos cerca de 50 refugiados y atendidos centenares de inmigrantes por Cáritas Diocesana, el Secretariado de Migraciones, la CONFER y el Servicio Jesuita de Migrantes. Gracias. 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 Gracias.